Ellos son parte de Villa Cañás, parte de la localidad de Santa Isabel. Los integrantes, Fernando Guassaroni, Santiago Zampó, Julián Malagoli, Sebastián Medrano y Luis Coria, La Jangada. Buenas noches, para todos un enorme placer, mientras terminamos de acomodar el sonido para el acordeón, agradecer a la gente de la provincia por darle la oportunidad a tantos artistas de poder mostrar el trabajo de los ensayos permanentes. Vamos a hacer las tres canciones como todos, representando a la provincia de Santa Fe, como lo hacemos siempre, primero un rasguido doble, luego un aire de Tonto Yogo y otro rasguido doble. Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guainita dulce, como miel de camacá. Cargo plata en el capricho, don toflete que es un rayo, preparo los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, la presencia no me falta, no preciso de pacheses, para hacerme bien a más. De chapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordeones gualichadas, que solo le falta un rayo. Aquí en Punta Calla está, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero llorar. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está. Si no atraca la perrada, si no apura el avispero, venga, sepa a este lugar. Calva y pago en todo el mundo, pa' curar dolor y pena, como en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero llorar. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está. Sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está. Muchas gracias, muy amables, del maestro Orlando Veracruz y Julio Miño, Punta Calla está. El tema que viene a continuación es un tema que lo estamos presentando aquí por la zona, un tema nuevo que estamos cantando. Se llama Aires de Tontoyogo, y tiene mucho que ver con la defensa de las comunidades mocovíes y el maltrato que recibieron. Así que bueno, estamos presentándolo acá, esperemos que les guste. Le pedí al ceibo el tambor y al grillito mi violín, pero pa' ser el tontoyogo tiene que haber mocovíes. Péguele al cura, señor San Javier, ya péguelé, ya péguelé. Que no nos deja salir con usted, vaya a saber, vaya a saber. Tengo sed de la taga, porque por pobre sufriendo. El blanco tiene libreta, por eso lo andan queriendo. Péguele al blanco, señor San Francisco, sangre en los costos, junto pa' ser rico. Porque no quiere que estente la enviada, de que lo topa, que pague y se vaya. También el todo quisiera, de entrar a fijar de mucho. Pero este bate, patita, la suerte se no hace humo. Péguele al turco, señor San Javier, no bendecía, no puede ser. Trapos queriendo, pargata queriendo, cuero mostrando la pata en el suelo. Pal rico mucha campana, pal indio mucho silencio, pareciendo que Chirola tira la soga en los muertos. El comisario no deja chupar, péguele ya, péguele ya. Péguele ya, péguele ya, péguele ya, péguele ya. Péguele ya, péguele ya, péguele ya, péguele ya, péguele ya. Ahora sí, señor San Javier, la vela que debo la voy a prender. La vela que debo la voy a prender, la vela que debo la voy a prender. Indio se va, muriendo se va, indio se va, muriendo se va. Gracias, muy amables. Hacemos la última canción, excelente el sonido, así da mucho gusto cantar. Saludos para tantos amigos que tenemos aquí en la zona. Nosotros somos de Santa Isabel y de Villa Cañas y es un placer. Hace muchos años que estamos con la música y nunca habíamos tenido la posibilidad de conocer a la Secretaria de Cultura de la provincia, nunca llegábamos, así que es un placer, señora Chiquile de Esma, tenerla aquí en Villa Cañas. Y le queremos agradecer a Regina que hizo posible esto, estuvo en contacto siempre con nosotros. Y aviso una cosa, el sábado que viene va a presentar el disco un amigo, el chino Moile con Vanessa, y íbamos a estar, pero nos salió un viaje al sur, así que va a estar la marca Trío. Así que en los carteles, cuando dice la jangada, abajo cámbienlo por la marca Trío. Nos vamos a Neuquén la semana que viene por primera vez a Aluminé y nos despedimos cantando con ustedes de esta manera. Dice, qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En coplas voy floreciendo y en coplas le cantaré. Florezco como el arombo porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanecen los eivos pensando en Cacarantá. ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando y cantando moriré ¡Sí, señor! Solo tengo por fortuna mi guitarra y mi cantor Pero me sobra coraje para cantar y sonar Leando por tiempo en silencio este modo de existir El río parece marzo y yo sé bien que no es así ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando y cantando moriré El último lo cantamos entre todos La vida se me hace dura cuando no alcanza el jornal Me consuela la riqueza de la flor del litoral En el medio del camino no me voy a empantanar Nunca falta un compañero que esté dispuesto a empujar ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando y cantando morirééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Yo le canto a mi tierra Cantando moriré Yo le canto a mi tierra Yo seguiré cantando Cantando, cantando Cantando, cantando Yo seguiré, yo seguiré cantando Yo seguiré cantando Cantando, cantando Cantando, cantando Cantando, cantando Yo seguiré cantando Cantando, cantando Cantando, cantando Cantando, cantando